Muy buenos días, Maribel Díaz, miembro del Buro Político del Comité Central Electo en noviembre del 2022. S.B. Dignidad. Bueno, en primer lugar queremos resaltar que hoy se están cumpliendo 105 años del nacimiento de nuestro camarada a Quimiro Gabatón, quien nos señaló y nos indicó que el camino era largo, pero es el camino. Y en eso estamos, en esta patria de Bolívar. El Buro Político inicia esta rueda de prensa analizando la campaña electoral. Queremos destacar que los dos polos responsables de la tragedia nacional, uno en el ejercicio del poder, con el presidente candidato Nicolás Maduro, quien aspira después de 11 años a 6 años más. Y el otro sector de la derecha, el que se disputa el poder. Bueno, el balance que tenemos de estos 11 días, no tomando en cuenta meses atrás, pero de estos 11 días es algo trágico, irrespetuoso y hasta dantesco. Bueno, hemos apreciado detenciones arbitrarias en campaña electoral, cierres de negocio, obstrucción de vías por diferentes medios y por parte del sector de María Corina con su candidato, el señor Urrutia, quienes gritan a los cuatro vientos libertad y respeto a la institucionalidad este fin de semana y respetaron la autonomía universitaria y realizaron un acto de proselitismo político sin el debido permiso por parte de las instituciones. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros con estos dos sectores? También vemos que el candidato que aspira a reelegirse en forma apresurada firma contratos con empresas petroleras para lesionar aún más la soberanía, nuestros recursos e ir entregando, ¿verdad?, a transnacionales nuestro petróleo de manera indiscriminada bajo el paraguas de la ley antibloqueo. Una ley que lo que permite es la opacidad. Estos contratos no llegan a la Asamblea Nacional, sino que pasan directamente por el Ejecutivo y el pueblo venezolano no tiene conocimiento de qué se firma, cómo se firma y cuáles son los beneficios. Todo indica que estos beneficios son para las transnacionales en detrimento de la clase trabajadora y del pueblo en general. Pero también el presidente en ejercicio y candidato electoral, Nicolás Maduro, también atiende a la burguesía nacional parasitaria. Y para ello tenemos que acaba de derogar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Para la burguesía nacional, todo, pero para el pueblo nada. Pero el impuesto a las grandes transacciones financieras para los pequeños, para el pueblo, si no lo derogó, entonces la señora que va al supermercado con el dólar, con tres dólares, con cinco dólares, esa sí paga impuesto. Pero Roy, y Fede Cámaras, Conce Comercio, Benanchán, eso sí, se les derogó de insofacto y quedaron sin pagar un centavo a la nación. Aquí nosotros podemos ver a quién representa tanto uno como el otro, los dos polos del desastre. Bueno, estos elementos que acabamos de señalar en forma muy resumida, nos caracterizan a los dos candidatos, a Nicolás Maduro y a González Urrutia. Dos candidatos que son los candidatos de la burguesía nacional y transnacional. También nos preocupa la última declaración que hizo el candidato en ejercicio del poder, el presidente Nicolás Maduro, en un acto en la Fuerza Armada Nacional, donde consideró que si los resultados no le favorecen, eso sería un accidente. Bueno, accidente entonces en la voluntad del pueblo, eso es realmente delicado. Pero también es delicado porque nos preguntamos y dónde queda el acuerdo que firmó este candidato ante el Consejo Nacional Electoral, que se comprometió a respetar los resultados, sea cual sea. Entonces, hoy vemos que tanto uno como el otro, ¿verdad?, no presentan ningún tipo de acuerdo hacia el pueblo, hacia los trabajadores. Todos los beneficios que se están planteando son para favorecer a la burguesía nacional y a la burguesía parasitaria. Otro aspecto que el buro político analizó y analiza constantemente es la criminalización y judicialización de las luchas de los trabajadores en nuestro país. Y bueno, hoy vemos que se reactiva un juicio contra el trabajador dirigente sindical de Maciza, Jean Mendoza. Y se reactiva a través de la ley contra el odio. El patrono considera que reclamar los derechos es odiar al patrono. Bueno, déjeme decirle a ese señor patrono que reclamar los derechos no es odiar al otro, es exigir. Es que se cumpla lo que se acordó entre una parte y la otra, porque ya es suficiente con que esta clase trabajadora lleve sobre sí el peso de esta crisis. Pero además de criminalizar a los trabajadores, como es el caso de Jean Mendoza, entonces ahora vemos que la alcaldía de Caracas, por oficio, jubila a dirigentes sindicales. Y respetando el fuero sindical que tienen estos trabajadores. Y entonces Jenny Silva, que es la presidenta del sindicato, y Tomás Reyes, que es el secretario general, por ser elementos incómodos, por no ser dirigentes sindicales patronales, sino dirigentes que reclaman sus derechos, entonces los sacan del juego y los jubilan prontamente para que ellos no dirijan a la clase trabajadora de la alcaldía. Bueno, estos trabajadores están reclamando su restitución a sus puestos de trabajo por cuanto ellos tienen su fuero sindical y no deben ser jubilados de oficio como se hizo en este momento. Otro de los elementos que queremos resaltar y que tuvo una cobertura bien importante fue el acto político organizado en Cantaclaro por el candidato electoral Enrique Márquez, quien presentó al país su acuerdo programático con los trabajadores y el pueblo en general. Un acuerdo programático que fue construido, ¿verdad?, concentrado a la cabeza, que es quien inscribió a Enrique Márquez ante el Consejo Nacional Electoral y que recibió el apoyo de otras organizaciones, como es el caso de Redes, Bloque Histórico Popular y el Partido Comunista de Venezuela, PCB Dignidad. Bueno, este acuerdo programático fue construido por esas organizaciones, un acuerdo que se consideró en ese acto que quedaba abierto, ¿verdad?, un acuerdo que está en construcción, pero que sus líneas hoy destacan de forma importante elementos como el candidato Enrique Márquez se compromete a la restitución de la Constitución y las leyes en nuestro país. Ese es un primer elemento, que es el elemento paraguas, para poder entonces avanzar en la reconstrucción de nuestro país. Pero también, de forma muy tajante, con la liberación de los trabajadores presos, también se comprometeó. La derogación del instructivo ONAPRE y el memorando circular 2792, que despojó a los trabajadores de la administración pública de sus derechos de las convenciones colectivas, por el rescate del salario y de las prestaciones sociales, por la derogación de la ley antibloqueo, que ha servido para el saqueo de nuestro país, de la nación y de los trabajadores, por la dignificación de los trabajadores de la educación y la salud, golpeados por este gobierno antiobrero, que ha llevado a la extrema pobreza a la clase trabajadora, por la creación de un fondo soberano para garantizar a las familias sus pensiones, después de dar toda su fuerza de trabajo y para el desarrollo de este país. Por el respeto a la organización sindical, a la autonomía, por el respeto a las organizaciones políticas. Bueno, estos son algunos de los elementos que acordó el candidato Márquez en el acto político que contó con una extraordinaria asistencia a nivel nacional con trabajadores que se trasladaron de todo el país para escuchar este acuerdo programático, conocer qué trae este candidato, pero también ratificar el apoyo al mismo. También contó este acto con una nutrida presencia de intelectuales, trabajadores, deportistas, organizaciones comunitarias, y un nutrido número de destacados periodistas que acompañaron en este acto al candidato Enrique Márquez, el cual el Partido Comunista de Venezuela le dio su apoyo a través de una decisión que se selló en la tercera fase de nuestra conferencia nacional. En el ámbito internacional queremos destacar un elemento que en casi todas nuestras ruedas de prensa lamentablemente las tocamos, y es el continuado y la sostenida política del gobierno sionista de Israel contra el pueblo palestino. Este fin de semana el ejército sionista de Israel atacó a un campamento de refugiados y asesinó de forma vil y cobarde a 150 palestinos. El mundo debe rechazar, nosotros desde aquí, desde el Partido Comunista, no nos cansaremos de rechazar y de exponer ante la opinión pública nacional e internacional el sostenido y continuado genocidio que se comete contra el aguerrido, porque no podemos decir que no es aguerrido el aguerrido pueblo palestino que hoy resiste la embestida del sionismo de Israel. ¡Que viva Palestina Libre! ¡Que viva!